Hola que tal familia, mi nombre es Gustavo Chacalpin De Góngori Góngora e Iturbide Y el día de hoy la pregunta es la siguiente ¿Han probado el cóctel de elote? Aquí a nuestra espalda hay una fila como de 7777 personas ¿Será que venden pau-pau aquí o qué? Este es el rostro de las personas que se alcoholizan No, cóctel de elote muy ricos por cierto ¿El cóctel de elote lleva o no lleva mayonesa? Lleva mazán de mayonesa Porque luego mi productora Rosy Gaona seguramente va a decir que no ¿Qué opinas tú acerca de la Sargento Gaona? Que se porta mal contigo ¿Verdad? ¿Por qué será? ¿Me tiene rencor? ¿Por qué es tan gruñona? ¿Por qué es tan malvada? Ay no sé, no la conozco en persona A mí ni me veas, yo no los invité Pero nomás de verla así de lejecitos con eso basta, ¿no? Con eso basta No la conozco en persona ni ganas, dice acá mi tía ¿Y cuál es el ingrediente secreto para que el elote preparado realmente esté muy muy bueno? Mayonesa ¿Alguna otra cosa o solo eso? Y las salsas ¿Cuánto vienes aquí? Seguido No me arrepiento para nada Más de lo que debería, dice mi tía De los pocos reporteros que me han caído bien Reporteros, preguntó Valebria Pues así que tú digas reportero Pues no sé, dígate Porque de repente alguien me dice Oye Macal, pintor eres abogado, ¿no? Y yo digo Tengo la línea de derecho, pero eso es abogado Ah, entonces eres comunicador Y yo digo Oye, eres político ¿Sabes qué? Yo creo que payaso Es como el título que yo ¿Qué te parece? No, no La verdad no Realmente las cosas como son Directo a la cabeza O sea, lo que es Eres independiente Autosuficiente Una perra talentosa Oye, yo me estoy comiendo Unos taquitos De elote ¿Taquitos? Sí, para mí son como dos tacos Tres tacos que voy a comer Oye, no, pues sírvete Mira, y bien reportados Te los van a dar gratis de perdida No, pues no los ha pagado Ya se quiere ir Se quiere ir sin pagar el baquetonal Dime, ¿estás oyendo? No, no, no ¿Cuál es mejor? Si el elote que viene así Digamos, completo El que viene en vaso ¿Cuál es la mejor opción? Pues a mí en vaso no me gusta Sinceramente A mí me gusta ¿Cómo podrás repetir? ¿Cómo es el? ¿Por qué te gusta más el? Porque, no sé O sea, simplemente Es como una tradición Anteriormente los vendían Sin queso y eso Pero comenzaron a salir así Ha ido evolucionando Ha ido evolucionando Sí, pues ya ves que Antes vendían asados Ellos vendían asados ¿Cuál dirías que es El ingrediente secreto El así Que es el más importante En un elote? Pues tiene que ver mucho La persona que lo esté haciendo Y el cariño que le ponga el trabajo Ah, es con amor Claro, claro Pues cómo va Si no sabe hacer blanquillo Ni nada Pues va a salir ni sabor Ni nada Pero le pones un poquito De esto y el otro Y para que agarre un poquito Mejor sabor y todo eso ¿De qué te ríes, familia? No te estás burlando de mí, ¿verdad? No, no, no Para nada Te estabas riendo de mi copete Ah, no, no De lo guapo que está Ay, por favor Por piedad Insinúas que en televisión Me vio gordo Me encanta porque Es como estas entrevistas Que la persona No puede mostrar su rostro Como que se quiere mantener En el anonimato No se preocupe Vamos a proteger su imagen ¿Ok? Oye, tío Qué padre que veniste Por unos churros locos Con todo Con cueritos Y con todo ¿Qué le echas? Chaca chaca Tostitos ¿Qué trae ahí eso? Trae irá Pepino Cuerito Clamato ¿Pero no crees Que eso es como una bomba? O sea Ya no estamos en edad Tío Le echas mayonesa Porque a esto No le voy a echar Clamato Y pepino ¿Cuál consideras Que es como el ingrediente Más importante Del cóctel de elote? Pues aquí con la señora Yo creo que la crema La crema que le pone Porque en otras partes No le ponen crema Ah, o sea Tú andas de catador En diferentes puestos De cóctel de elote Sí, pero aquí es donde Están más buenos Porque le ponen una crema Me llama la atención Que este puesto en específico Luego se hacen filas De 7777 personas Porque toda la gente De todas partes Vienen a consumir aquí Por la calidad del producto Y porque están Pues son diferentes pues Ahorita me voy a chutar la fila Voy a pedir un cóctel de elote Couchéame Tú que eres un conocedor ¿Qué le tengo que echar? Porque luego hay como Hay como 7000 opciones ¿Qué es de a fuerza Que tengo que ponerle? Mira, la señora Ya te lo da preparado Con todo lo esencial Ya el punto se lo da La salsita Una salsita que le pone Fruta a la señora Y es la que le da Un poco más de sabor también ¿Y debe de ser generoso El tema de la salsita O leve? Pues depende Cómo andes De lo picante Cómo te gusta Si te gusta mucho el picante Pues le pones mucho Si no, pues no Pero está muy buena Porque tiene como frutita Mira, se te hace agua la boca Va, que tonazo ya Adelante, adelante Provecho, eh Gracias Sí, a mí la verdad De hecho yo soy un Catador De cóctel de elote Hay mucha gente que dice No, no, no Es que particularmente Los de aquí Los de este puesto Uf El mejor cóctel de elote Eso voy a decir yo Eso no es nada No sé La gente se conforma Con cualquier cosa Como yo soy un Conocedor Un especialista En cóctel de elote Pues vamos bien Check en familia Para que le echen un Vistazo Vamos a revolver Todo el Menjurje Y a ver Te va a hacer cochinero, eh No le tengas miedo Al desorden Y en el radio Un cochinero Pélate del cartón Que se ya lo torcieron Es momento de la verdad Pruébalo El catador De cóctel de elote Ahí va Me quedo bien sabroso Pero hay mucha gente Que está hablando Acerca de tus lentes Dicen que están muy Asteric Asteric No sé Así lo llamamos Platícanos un poco Sobrino Acerca de tus lentes Pues Son de oro Y están muy bonitos Me encanta ponérmelos Porque me miro Asteric Asteric Me gusta mucho Atención familia Cállese No me interrumpa ¿Tú sabes sobrino Quién es Armando Hoyos? La verdad es que no Oye eso comprueba Vale Que eres una señora Oye Sobrino Platícame Cuál es El ingrediente Más importante Lo que le tienes que echar Que es fundamental A un cóctel de elote Eh El chile Tiene que ser en abundancia Poquito Yo le echo en abundancia En abundancia Lentes de oro ¿Y qué tiene? ¿La qué? La gastritis La gastritis En la noche vas a estar diciendo Ay ese cóctel de elote Pero ahí vas No como si tuvieras 15 años prima Sí Pero lo me aplastó No sé que baja Un riopan Y todo bien Un chocito del Del riopan chafita Y a mano Un día eres joven Y al día siguiente Vas por unos pau-pau Y andas cargando Con un riopan A mí no me gusta Criticar Pero ¿Me podrás explicar Qué demonios es ese Menjurje? Es cóctel de elote No bueno Me queda claro Que es cóctel de elote Pero ¿Qué tanto trae? Porque tiene así como Un color extraño La salsita especial que tienen Que tiene como Naranjita Le pongo bastante No ya vi Le pones harta salsita ¿Cuál es Desde tu punto de vista El ingrediente especial Para el cóctel de elote? La salsita ¿Y la mayonesa? También ¿Mucha mayonesa O más o menos? Más o menos ¿Qué opinas a gente De aquellas personas De las personas perturbadas Que no le ponen mayonesa A las tostadas de ceviche Ni tampoco al cóctel de elote? No saben vivir Pues no son felices No son felices No saben vivir Y como diría Cosme Coliñón Están perturbados ¿Por qué aquí viene Tanta gente? Unas filas De como 7777 personas ¿Por qué tanto show? ¿Venden pau-pau Clandestinos o qué? Sí, creo que sí Eso debe de ser, ¿verdad? Lo deberíamos de reportar Con la actriz de teatro Local, ¿no crees? Deberíamos de contarle El chisme a los del ayuntamiento Yo creo que sí Pero que también Vengan a probar las cosas Que no se Seas ponededo, pariente Porque déjalo Si quieren vender Pau-pau-pau Clandestinos ¿Qué onda? ¿Sí están buenos o qué? No, sí están muy buenos Yo vengo desde el valle ¿Desde el valle Vienes para acá? Nada más para zamparte Un elote Un cóctel de elote Sí ¿Cuál consideras Que es como El ingrediente secreto El más importante? El chile que prepara ¿Y la mayonesa? ¿Qué opinas? ¿Con o sin? No, sin mayonesa ¿Es en serio? Sí, a mi gusto Es sin mayonesa Por ejemplo Cuando comes tostadas De ceviche a la tostada ¿Le pones o no le pones mayonesa? No, no le pongo mayonesa Le vamos a solicitar A Norma Bustamante Que declare persona non grata A este vaquetonazo ¿Me podrás explicar Por qué demonios Detrás de nosotros Hay una fila ¿Qué está comprando la gente? Elotes Yo pensé que vendían otra cosa Y a ti, ¿a poco? Pero el elote ¿Cómo es? ¿Es así completo? ¿O de qué manera lo venden? ¿Tú cómo vienes a comprar el elote? No sé ¿Viene completo? ¿Viene en vasito? Viene en vasito Ok, elote en vaso Coctel de elote Platícame porque yo no sé mucho Sobre este tema ¿Qué le echas al vasito de elote? ¿Le echas algún tipo de cosa? Limón ¿Y ya es todo? ¿Qué le pongo más? Ah, trae asesora Por lo visto ¿Es tu asesora? Es mi mamá Su mamá y su asesora también Me estaban platicando Que tú ves Ciudadanos 2.0 ¿Y mencionas que te da mucha risa? Sí ¿No te parece que es un programa muy serio? ¿Muy formal? ¿De política? Mmm No ¿No te parece serio? No ¿Te parece que es un programa chistoso? Sí Eres un payaso, Chacalpin Es lo que dice El cóctel de elote En el vasito ¿Lleva o no lleva mayonesa? Mmm, creo que no A la ch***a Ya no puedo más Dice que mi programa es un chiste Y aparte todavía el muy condenado Dice que no lleva mayonesa Querido tío, querida tía Ahí tiene usted Elote Elote preparado Elote en vaso Cóctel de elote Esquite Como usted quiera llamarle En las diferentes regiones de nuestro país Lo que importa Es que disfrute este manjar Muy mexicano